¡Hey muñequillos! Ayer comenzamos la semana todos con muchas ganas de seguir compitiendo y disfrutando del que ya se ha consolidado como el mejor mes del campeonato que hemos tenido hasta la fecha. Ayer no solo batimos récord de la media de espectadores, sino que gracias a nuestro amigo Ser Miguel, el cual aparte de sus donaciones de BID, regaló 7 suscripciones de pago entre nuestros competidores, batiendo el récord de suscriptores a nuestro canal de Twitch en todo lo que llevamos de tiempo retransmitiendo el campeonato y compartiendo con vosotros momentos tan extraordinarios. En el top general, el gran chiquito mago sigue liderando el campeonato y de Fer, apodado el picador, le sigue los pasos con su top 2. Alfredo Mejo sube al top 9, Aisa Florez 05 sube al top 19, La Vertia 57-71 y Otuf entra directamente al top 22 y Albayán 1 entra directamente al top 24. Chiquitito Mago sube de su categoría de líder a profesional, De Fer sube de su categoría de campeón a líder, Juslike sube de su categoría de campeón a líder, Kupa 209 sube de su categoría de campeón a líder y Nati Adrián 17-90 sube de su actual categoría de destacado a la categoría de campeón. Los jugadores que obtuvieron su punto de pase de batalla fueron Chiquitito Mago, De Fer, Kupa 209, Juslike y Alfredo Mejo. De esta forma la clasificación por puntos de pase de batalla es la siguiente, Chiquitito Mago ya tiene 9 puntos de pase de batalla, De Fer tiene 8, Juslike tiene 7, Kupa tiene 6, Nicolás tiene 4, Beto tiene 3, Kranel tiene 2, Riff Ale tiene 2, Nati Adrián tiene 2, Airmadif tiene 1, Juancho tiene 1, De Parca tiene 1 y Alfredo Mejo tiene 1. En las estrellas de héroe seguimos sin novedades teniendo Juslike una estrella acumulada. Recordamos que las próximas recompensas de 200 pavos están en el nivel 9 para nuestros suscriptores de Twitch y en el nivel 12 para nuestros suscriptores de YouTube. En el puzzle de Sky, el que os hará ganar otro pase de batalla, 3 fueron los jugadores que consiguieron los planos de su próxima construcción secreta siendo Beto, De Fer y Kupa 209. De esta forma la clasificación por piezas del puzzle es la siguiente. Beto tiene 8 piezas, De Fer tiene 8 piezas, Nicolás tiene 6, Chiquitito Mago tiene 6, Kupa 209 tiene 6, Juslike tiene 5, Riff Ale tiene 2 y el resto de jugadores que tienen una es Airmadif, Juancho, El Bot de Fortnite, Jean Paul, Anto, Aisa Flores, Ber, Diego y Nati Adrián. Los planos obtenidos ayer nos revelaron que los alienígenas pretenden construir un restaurante más grande y más barato que el del chef Spain. Eso no se lo podemos permitir. Según los planos está ubicado en acumulaciones airadas. Vuestra misión es destruir ese restaurante y dejar un graffiti bien grande donde ponga el chef no se toca. Todos los valientes que quieran participar en la destrucción del restaurante alienígena deben de pedir sus sprays para realizar el graffiti al comienzo del directo y recordar que sólo participarán los jugadores que comenten este vídeo. Para conseguir la hazaña de la destrucción y realización del graffiti deberéis acertar los enigmas y acertijos que os realizaré durante el directo. Todo el que supere la prueba obtendrá su pieza del puzzle. Un nuevo team liderado por CUPA2009 entra en competición representando a Mallorca y denominado los mallorquines. Recordar que este viernes celebraremos la próxima guerra de los team y que ya disponéis de un nuevo team para uniros y hacer frente a los ya consolidados team competitivos. Gracias a nuestro amigo Ser Miguel hoy estrenamos nuevo puzzle con el que podéis ganar otro pase de batalla. Estrenamos el puzzle de Joker, un puzzle compuesto por 8 piezas. Hoy podréis conseguir la primera pieza y para ello deberéis de haber obtenido vuestros puntos de pase de batalla que se consiguen al acumular 10 puntos. Cuando terminemos la última ronda de partida del directo haré una pregunta la cual podrán contestar solo los jugadores que hayan obtenido su punto de pase de batalla. De entre ellos el primer jugador. En contestar acertadamente conseguirá la primera pieza del puzzle de Joker. Al llegar el final del campeonato el jugador que más piezas del puzzle tenga ganará un pase de batalla. ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias por ver el video.